¿Cómo le va? Bienvenido Gisela Campos, lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, también Sergio Suárez, aquí con nuestro compañero que... Un gusto saludarlo, bienvenido aquí al Mediodía del 7. ¿Qué tal Sergio? Bueno, un placer, gracias por este tiempo. Y bueno, siempre hay muchas preguntas, me imagino, y muchos desafíos, sobre todo ustedes lo sabrán, que día a día se tienen que ir ayornando a las necesidades de nuestros amigos jubilados y desafíos que van afrontando y se van quizás solucionando. Esa es la pregunta que queremos darle y transmitirle a nuestros televidentes también. Sí, bueno, esto es muy dinámico, realmente nosotros trabajamos muy fuerte para que las prestaciones lleguen cada vez más rápido, para que lleguen en tiempo, en forma, de mejor calidad, y también trabajamos mucho hacia adentro para controlar los costos, para combatir el fraude, bueno, toda esta historia que lamentablemente durante mucho tiempo caracterizó el PAMI, ¿no? Totalmente. Pero se han tomado muchas medidas importantes en el tema prestacional, en el tema de auditoría, en el tema de medicamentos, y la verdad que nosotros estamos contentos hoy, sabiendo que hay muchísimo para trabajar todavía, pero, bueno, hemos logrado después de nueve años estar en punto de equilibrio, ¿no? Que el PAMI dejara de ser deficitario después de nueve años fue una cosa muy importante para nosotros. Nosotros siempre lo vemos aquí, por supuesto, como decíamos cuando lo presentábamos, de las inquietudes que por allí nos transmiten a través de las vías, por allí los medios somos los que articulamos un poco entre la necesidad y también las soluciones que pueden llegar, ¿no? Y el tema de los medicamentos, ¿qué es lo importante que hoy nuestros amigos jubilados tienen que saber cuando van a la farmacia y por allí a veces están los problemas de que no consiguen los medicamentos, cuál porcentaje que le cubre, y demás por allí problemas que les surgen a la hora de conseguirlos? Acá el tema de medicamentos, hay que tener claro que la cobertura tiene distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay todo lo que es medicamentos de alto costo, oncológicos, hemofiles, hepatitis, todo esto que tienen 100% de cobertura. Ahí no tiene que pagar nada de nada el beneficiario. Después están las patologías crónicas, si es hipertenso, si es cardíaco, esos medicamentos tienen el 80% de cobertura, así que el beneficiario paga solamente el 20%. Después están los medicamentos comunes, los que se consumen en alguna oportunidad más esporádicamente, pero no en forma constante, que tienen el 50% de cobertura. Sobre esos medicamentos que tienen el 50%, nosotros en la renegociación del contrato en marzo hemos logrado que realmente el precio se retrotrajera a febrero y tuviese un 5% de descuento. Ese 5%, como está topeado con la inflación, con un porcentaje de la inflación, hoy representa el 14, 15 puntos menos. Y a fin de año va a estar cerca de 20 puntos menos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro jubilado, el jubilado de PAMI, paga el 15% hoy menos que el jubilado de la obra social provincial, de un prepago o de una obra social sindical. Y esto es real. Y así va a seguir subiendo esa diferencia en la medida que transcurre en los meses, porque tenemos un tope en la inflación del 70%. Así que por más que el medicamento aumente, para el jubilado de PAMI aumenta menos. Y esto fue importante. Más allá de los descuentos monstruosos, realmente importantísimos que consiguió PAMI, en aquellos que no afecta el bolsillo del jubilado, pero sí los compra PAMI directamente. Por ejemplo, los oncológicos. Hicimos una licitación hace muy poquito y 22 drogas oncológicas que licitamos, hemos conseguido descuentos de casi el 80% con respecto a lo que sucedió en el año 2017. Y esto es muy importante. Otro punto que preocupa mucho a los jubilados, me refiero aquí en la provincia de Mendoza, que nos hacemos eco en forma permanente, son el tema de los tratamientos, el reemplazo de una cadera, de una rodilla, me refiero precisamente a las prótesis. Cuando es nacional, que incluyo cuando un médico le pide la importada. ¿Cómo se está trabajando en esto? Porque con el aumento del dólar, conseguir una prótesis importada cuesta muchísimo. Sí, bueno, este salto del dólar nos llevó a renegociar con los proveedores habituales. Si no, indudablemente, si nosotros no abríamos un canal de renegociación, iban a faltar las prótesis importadas. Hubo unos días que hubo un poquito de ruido con este tema, nos sentamos con ellos, ya esto se acordó, se acordó reconocer un ajuste, porque es verdad, el dólar al aumentar con respecto al peso, bueno, habían quedado los valores desfasados y hubo que reconocerlo. Con las prótesis nacionales del Mercosur no hay inconveniente y este ruido que existió, esta dificultad que existió unos días, hoy podemos decir que ya casi está normalizado. Yo les quiero comentar algo, en enero o febrero, el PAMI ponía en total país, hacía unas 1.500, 2.000 cirugías traumatológicas. En el mes de julio hicimos 5.200, 5.200. Por eso es importante destacar esto, porque a veces dicen, no, el PAMI no entrega medicamentos. Y la verdad que cuando miramos la entrega de oncológicos aumentó casi el 17%. Cuando miramos la entrega de insulinas aumentó el 14%. Entonces vemos que estamos entregando más volumen de medicamentos y fíjense el dato que le doy de las prótesis, mucho más volumen de prótesis también. Entonces estas son cirugías que se realizaron en un mes solamente, ¿no? 5.400 traumatológicas en un mes. ¿Cómo marcha PAMI Mendoza con Valcarcel? ¿Tiene relación directa, diaria, por teléfono, con distintas actividades? Sí, sí. Yo recorro todo el país permanentemente, de hecho estuve hace poquitos días en Mendoza con motivo del COFESA, donde fueron todos los ministros de salud del país. Y por supuesto me encuentro con Valcarcel muy frecuentemente, tanto en la provincia como cuando viene a Buenos Aires. Y justamente ustedes fíjense que el PAMI de realmente no ser considerado en muchos aspectos hoy es el que lidera la política de medicamentos para todo el país. Y esto lo reconoce todo el mundo, lo ha dicho el Ministro de Salud de la Nación adelante de todos los ministros provinciales. Y la política que nosotros hacemos de medicamentos al bajar tanto los precios derrama en el resto del país. Porque hoy hay obras sociales provinciales que me dicen mirá, estamos comprando más barato gracias a la actitud que están teniendo ustedes. Nosotros teníamos que adoptar una política dura, con firmeza, porque el PAMI representa el 40% del gasto de medicamento en Argentina. Entonces no podemos negociar de la misma manera que una obra social pequeña. Perfecto. Una pregunta también, sé que tiene ahí la agenda apretada, pero justamente para nuestros amigos jubilados, que es una pregunta frecuente. ¿Hasta cuándo van a recibir las credenciales? ¿Es esta que reemplaza a la credencial anterior, esto que con el objetivo de controlar más el tema de las prestaciones, medicamentos y demás? Sí, esto lo están recibiendo entre fin de año y enero. No tienen que ir a buscarla. Aclaro esto, por favor, no vayan a buscarla porque les va a llegar a su domicilio. Y una vez que la reciben, lo que tienen que hacer es activarla. La activan telefónicamente por un 0800 o la activan por internet. Es muy sencillo el trámite, lo puede hacer cualquiera. Y esto, más allá de un tema de control, porque cada consumo queda registrado, la idea fundamental para nosotros es facilitar los trámites. Cosas que hasta hoy había que ir y autorizar a las delegaciones, a las UGL o a los locales nuestros. La idea es que de a poco vayan cada vez menos y puedan dedicar su tiempo a otro tipo de actividades y no hacer cola en los locales de PAMI. Esto es lo que queremos ir eliminando. Por supuesto, eso está bueno aclararlo también porque con ahora, con motivos de seguridad, que están siempre los que pueden llegar a perjudicar a los amigos jubilados en esto de que vamos a su hogar, le hacemos los trámites para la credencial, no. Tienen que saber que no tienen que ir ni a las oficinas de PAMI, ni tiene que venir ninguna persona que venga de PAMI a hacerle el formulario o hacerle la gestión. No tienen que hacer nada. Un simple llamado o una conexión a internet. Lo van a recibir por correo. Nosotros, por otro lado, estamos combinando con distintas policías de hacer cursos en los centros de jubilado de medidas de seguridad para que ellos estén un poco más protegidos porque es una población vulnerable que los engañan, que los presionan. Y entonces, fíjense a qué tenemos que llegar. Ya no solo damos talleres de computación o talleres de la memoria o baile o turismo, sino tenemos que armar cursos que tienen que ver con la seguridad de jubilado. Con la defensa personal. Hay que cuidar a nuestros abuelos. Hay que cuidarlos. Bueno, es una población muy vulnerable. Nosotros repartimos 600.000 bolsones de comida por mes a aquellos que realmente están en condiciones de mayor fragilidad. Claro, y hay que afiliar por allí también una de las quejas que por ahí recibimos constantemente. Ya que tenemos acá, vamos a aprovechar. Pero bueno, acá también lo saben en PAMI Mendoza, por supuesto. Afiliar todo el tema de la espera, de los turnos. Muchos son los jubilados que, por ejemplo, nosotros también recibimos acá muchas quejas de que los turnos son como muy lejanos y a veces las dolencias requieren algo mucho más rápido. Bueno, eso me imagino que son desafíos que se van ajustando y se van solucionando todos los días. Este es el gran desafío, yo creo, ¿no? Pero el desafío a nivel país, no solo Mendoza. Y yo quiero ampliar un poco la visión de esto porque hoy ustedes están en Buenos Aires y piden un turno para un médico en un prepago y difícilmente le dé menos de 30 días, ¿no? Y estoy hablando de un prepago que paga cantidades muy importantes. Y es verdad que también pasa con los jubilados con turnos largos. Ahora, hay una cuestión, nos faltan médicos en determinadas zonas, ¿no? Los médicos se han quedado en las grandes ciudades porque sus esposas consiguen trabajo, porque sus hijos pueden estudiar cerca de su trabajo y cuesta mucho cuando nos alejamos de las ciudades ir al interior de cada una de las provincias. Es difícil esto de resolver. Le pasa lo mismo a Brasil, a muchos países. Yo estuve hablando con gente de Brasil hace poco, están preocupadísimos con este tema, ¿no? ¿Cómo resolvemos que los médicos se distribuyan donde los necesitamos? Porque tenemos índices muy bajos en el interior de Chaco y en Buenos Aires tenemos 13 o 14 cada 10.000, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto es un gran desafío.